No quisiera hablar de ella porque no tengo ningún contacto con ella. Desde el 2011 que murió mi mamá, perdimos contacto y entonces me parecería ocioso hablar de una persona con la que no comparto nada, en la vida ni social, ni amorosa, ni espiritual, ni nada, no compartimos absolutamente nada. Si surgiera algún proyecto que las juntara artísticamente, ¿tú qué decidirías? Pues sería también ocioso pensar en algo que no existe, ¿no? Yo soy una actriz, soy una actriz que tengo 41 años de ser actriz, de ser artista más bien, de cantar, de bailar, de estar en comedia musical, en drama, melodrama, tragedia, farsa. Y bueno, pues yo voy a donde me llaman si me conviene el personaje, ¿no? Si se hiciera ella una biografía sobre su vida, ¿tú tendrías alguna oposición para que se comentara, se diera la relación entre ella y tú o que ha sido parte de su vida también? Pues quién sabe, tendría que checar los libretos. Pues machisme, no, yo ya estoy más allá del bien y del mal. He roto lazos, he roto lazos que me han dejado crecer, he roto lazos que me han hecho saber quién soy yo realmente. Y ha sido una ruptura muy sana, ha sido un cerrar capítulos y ciclos muy, muy sanos. Y yo estoy feliz, no quisiera regresar, sería ocioso nuevamente, voy a usar la palabra, regresar sobre tus pasos o voltear al pasado, porque hasta en la Biblia dicen que si volteas para atrás te conviertes en una mujer de sal. Y yo creo que tengo mucho futuro, yo estoy feliz con mi vida así como está. No me hace falta nadie, realmente he aprendido en la vida a cortar lazos que me ataban, a cortar lazos que me dolían, a cortar lazos que me lastimaban. Si me hablas de mi abuela tengo que decirte, pero si me hablas de estas personas están fuera, de veras fuera de mi vida. Yo sé que los mexicanos son muy, ay la familia, pero la familia tiene que ser una familia sana. Y he aprendido que mi familia es la gente que me quiere, que me respeta, que me procura, que me habla qué vas a hacer mañana, vente a la casa, estar en sus lugares puestos. Yo creo que esa es mi familia y a mí me gusta hablar de lo que conozco, ya no las conozco. Las fechas decembrinas invitan a reflexionar sobre el perdón. ¿Tú perdonarías? Pero es que están fuera de mi vida, no tengo ni qué hablar de perdón ni de nada, no tengo nada que perdonarles. Que se perdonen ellas porque ellas son las que me perdieron, ellas son las que perdieron a mi abuela. Y quisiera no hablar de eso porque es ensuciar lo lindo que tengo, los proyectos hermosos. Quisiera que se hablara, claro que no es chisme, pero quisiera que se hablara de lo lindo que me fue en Europa, de lo bien que me fue en Rumanía, yo creo que eso es más importante que hablar de alguien que no forma parte ya de tu panorama. Ya no están en mi vida, no están en mi corazón.